Caballo El marcio es el único que evite cánticos. La hembra es más grande, el macho unos 13 metros, la hembra unos 15, 16 metros. Ustedes ven un lomo, espalda con rayaduras, con cicatrices, es un macho porque entra en competición. Las ballenas se van preñadas de aquí a Ecuador, se van preñadas y su tiempo de gestación es de 11 a 12 meses. Entonces ellas nuevamente viajan a la Antártida, son 7.000 kilómetros que ellas viajan y luego vienen nuevamente acá a París. Estaríamos hablando que las ballenas también, señor Cotrián. Preguntas, preguntas. Tanto la hembra como el macho se turnan en la incubación, podemos observar que están 4 o 5 días y luego hacen el cambio. No solamente la hembra va a incubar los huevos, sino que el macho también le va a ayudar. Cuando nacen, nacen muy pequeñitos, no nacen con el color de las patas azules y no nacen con plumaje. Entonces cuando tienen 30 días, se puede observar que es un plumaje totalmente blanco, como que si fuese de algodón. Incluso se ve más grande que ellos y luego pasa por otra etapa, a los 3 meses, que su plumaje es totalmente gris. Parece que no fuese piquero, totalmente gris. Y va a coger parte de los acantilados para poder volar. Entonces en esa edad ya se puede alimentar por sí solo. Entonces cuando tiene 6 u 8 meses, va a tener a los 8 meses el color de sus patas azules y el plumaje de un adulto. Se le da el nombre de piquero mascarado porque alrededor de sus ojos tiene como un antifaz con los negros. Lo vamos a encontrar cerca de los acantilados porque lo necesitan para poder volar. Son más grandes que los patas azules. El color del pico de uno es un poco más amarillo, un poco más pálido. Ese sería el macho. El que nace primero va a ser el más fuerte, a ese lo van a criar. El otro hemos visto que lo sacan del nido. Son las raras con gris. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!